Muy buenos días amigos y amigas, vamos a seguir con estos ejercicios y dice así escribe las siguientes expresiones con exponentes racionales, luego simplifica si es posible y entonces nos dieron este producto y entonces lo vamos a resolver bueno primero que todo vamos a tener a la mano las propiedades y entonces van a hacer estas, entonces observen cómo está, esta es la primera propiedad que vamos a utilizar, entonces preste atención cómo se hace, observe que esta A está elevado a la 1, entonces la volvemos a copiar a la 1 y el índice de la raíz pasa a dividir ese exponente y eso es lo que vamos a hacer aquí con esta raíz y con esta otra y entonces nos queda así, entonces voy a copiar 16A esto elevado a la 1 medio porque raíz cuadrada antes quedaría 1 y el índice de la raíz cuadrada es 2, entonces quedaría a la 1 medio, por B a la 3 y ahora seguimos con la otra raíz, entonces observamos que dentro de la raíz está 4A al cubo, entonces todo esto así, 4A al cubo y entonces el índice de la raíz es 6, entonces me queda 1 sobre 6, o sea a la 1 sexto, por B a la 2 bueno, observe cómo está quedando, ahora vamos a descomponer el número 16 y entonces nos queda así, y también vamos a descomponer el número 4 entonces mitad de 16 sería 2 por 8, 16, mitad de 8, 4 porque 2 por 4 da 8, mitad de 4, 2 porque 2 por 2 es 4, mitad de 2 es 1 y ahora el 4, mitad de 4 es 2 mitad de 2, mitad de 2 es 1 y este 16 quedó así, 2 a la 4 y este 4 quedó así, 2 a la 2 y eso es lo que vamos a escribir en donde está el 16 y en donde está el 4 entonces este 16, entonces este 16 es 2 a la 4, entonces este 16 es 2 a la 4 por A y todo esto elevado a la 1 medio por B a la 3 entonces este 16 es 2 a la 2, entonces este 15 es 2 a la 2 por A y esto elevado a la 1 sexto por B a la 2 entonces se cuenta que todo está multiplicando bueno, ahora vamos a mirar la siguiente propiedad esta es potencia y una potencia observe que los exponentes se multiplican y entonces como me queda acá este 2 tiene como exponente 4 y 4 por un medio me quedaría así preste atención como lo vamos a hacer aquí en esta hoja y entonces yo tengo 4 multiplicado por un medio se multiplica directo 4 por 1 4 sobre 2 y 4 dividido entre 2 eso me da 2 ahora miremos este otro este 2 que tiene exponente 2 2 por un sexto y entonces me queda 2 por 1 2 sobre 6 simplificando me queda así mitad de 2, 1 y mitad de 6, 3 si usted multiplica un tercio lo amplifica por 2 me da 2 sextos 2 por 1, 2 y 2 por 3, 6 bueno acá también podríamos hacer este el del 3 3 por 1 sexto 3 por 1, 3 sobre 6 y acá tercera de 3 eso me da 1 y tercera de 6 eso me da 2 si usted multiplica el numerador y el denominador por 3 me da 3 sextos 3 por 1, 3 y 3 por 2, 6 ahí está bien bueno entonces este 4 por 1 medio me da 2 entonces quedaría 2 a la 2 pero voy a utilizar este procedimiento este 4 por 1 medio me quedaría 4 medios para llevar un proceso este 1 por 1 medio me quedaría 1 medio entonces acá me queda a a la 1 medio por vamos a colocarla acá por b a la 3 aquí quedaría este 2 multiplicado por 1 sexto entonces ya sabemos que nos queda 2 a la 2 sextos por este 3 por 1 sexto quedaría 3 sextos y ahorita lo simplificamos como yo le coloqué este paréntesis acá se lo vuelvo a colocar y seguimos con b a la 2 no era necesario colocarle el paréntesis pero como ya se lo coloqué ahí le seguimos bueno ahora sí vamos a dar la solución 4 dividido entre 2 me da 2 ya acá me queda 2 a la 2 este lo dejamos así este b a la 3 también lo dejamos así este 2 sextos ya sabemos que nos queda un tercio este me queda 2 a la 1 tercio este 3 sextos me queda un medio este me queda aquí a a la 1 medio por b a la 2 ahora vamos a asociar los que tengan el 2 los que tengan la a y los que tengan la b y vamos a utilizar la tercera propiedad y preste atención como nos queda entonces nos queda aquí 2 a la 2 por 2 a la 1 tercio por ahora los que tengan la a a a la 1 medio y acá a a la 1 medio y ahora los que tengan la b b a la 3 y b a la 2 observe que cuando tienen igual base y están multiplicando se suman los exponentes entonces acá nos queda tienen igual base y están multiplicando entonces colocamos la misma base y vamos a sumar 2 más 1 tercio este 2 más 1 tercio y seguimos con la a tienen igual base están multiplicando se suman los exponentes entonces 1 medio más 1 medio y seguimos con el de la b tienen igual base están multiplicando entonces se deja la misma base y se suman los exponentes 3 más 2 y vamos a resolver esas operaciones en esta hoja y entonces preste atención 2 más 1 tercio a que es igual dése cuenta que para igualar denominadores este 3 multiplica este 2 y entonces me queda así 3 por 2 6 más 1 este más es este y este 1 es este mismo y abajo colocamos el 3 6 más 1 eso me da 7 sobre 3 que haría 7 tercios ahora el otro 1 medio más 1 medio como tienen igual denominador sumamos los numeradores 1 más 1 sobre 2 y dejamos y dejamos un denominador entonces nos queda 1 más 1 2 sobre 2 eso nos da 1 y ahora 3 más 2 3 más 2 eso nos da 5 y entonces eso es lo que vamos a hacer acá entonces nos queda 2 a las 7 tercios la a queda 1 medio más 1 medio nos dio 1 entonces me queda a y la b 3 más 2 nos dio 5 entonces nos queda así entonces el resultado de este ejercicio es el siguiente entonces ya sabemos que acá vamos a escribir luego y escribimos esta expresión paréntesis raíz cuadrada de 16a por b al cubo cerramos abrimos raíz sexta de 4 a la 3 cerramos por b al cuadrado y esto es igual a esto entonces nos quedó 2 a las 7 tercios por a por b a las 5 y esta es la respuesta y le vamos a hacer un rectángulo indicando que ya hemos terminado este ejercicio entonces póngale cuidado como quedó ahora si amigos y amigas los invito a que se sigan suscribiendo a este canal educativo y darle me gusta a los videos y nos vemos en la siguiente clase chau chau mi nombre es Rodolfo Rodríguez y nos vemos en el siguiente video mi nombre es mi nombre es Rodolfo Rodríguez y nos gustan las matemáticas mi nombre es Natalia Gidalgo mi nombre es Gabriela Coro Rodríguez y nos gustan las matemáticas